Hola, me dime si tú andas sola o por qué tanto me ignoras. Te llevo observando hace horas y de veras te quedas con todo. Me dijeron que andas en todas, entonces dime por qué amarras conmigo. Ya veo que no te enamoras, te tomas pa' que te enamores, moré, moré. 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 Desde que te vi, me fui tras de ti. Disimulas pero sé que andas en busca de mí. Yo que ya te veo, con los ojos te deseo, rápido accedí, te lo di. Si me pides wiki, 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 wiki. Si me pides un zipi, 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 zipi. Yo se lo doy. De los que les gusta les doy más calor. El oscuro al viejo le metemos mejor. Hoy sí, tú saliste lista para mí. Solo tiré una carnata. Tú eres una malbata. Y ahora mírate encima de mí. Hoy sí, tú saliste lista para mí. Solo tiré una carnata. Mírate malbata. Y ahora no sales de encima de mí. Pues como pa' que te enamores, moré, moré. Pues como pa' que te enamores, moré, moré. You know what? Tú tienes algo que me mata, que me quema por dentro. A tu lado siento perder la noción del tiempo. Me gusta como caminas, la forma en que me miras. Pa' que te enamores, inventaré un millón de rimas yo. Te veo sola, bailando mi canción en el son de las olas. Concédame esta pieza, mi señora. Verá como este hombre usted te enamora. Te veo sola, bailando mi canción en el son de las olas. Concédame esta pieza, mi señora. Verá como este hombre usted te enamora. Si no es para hoy, me llamas cuando quieras algo de calor. Sin que no adelantamos el proceso, debo de enamorar después de un beso. Me dice si le caigo, me avisas que yo voy. Si no es para hoy, me llamas cuando quieras algo de calor. Sin que no adelantamos el proceso, debo de enamorar después de un beso. Me dice si le caigo, me avisas que yo voy. La fórmula. Hoy sí, tú saliste lista para mí. Solo tiene una carnata, tú eres una malvata. Y ahora mírate encima de mí. Hoy sí, tú saliste lista para mí. Solo tiene una carnata, mírate malvata. Y ahora no sales de encima de mí. Hoy como para que te enamore, more, more. Hoy como para que te enamore, more, more. Hoy como para que te enamore, more, more. Te tomo pa' que te enamore More, more Te tomo pa' que te enamore More, more